Yo me llamo Alba, soy actriz, hago telenovelas, y tengo este problema para trabajar. Tú vas a un diccionario y te dicen, tienes que matar el acento. Pues me sorprende porque yo estoy haciendo lo más posible, ¿no? Entonces me dicen, no, tienes que matar el acento y si quieres trabajar ahí tienes que coger unas clases de matar, de tener un acento neutral. Pero entonces me metí en este cuarto con este coach de acento, speech coach. Yo salí de esa clase de matar el acento neutral, hablando así. Mi nombre es Alba, yo soy actriz y quiero trabajar en novenas. ¿Qué es esto? Yo no sé aquí, pero a mí esto me suena a meditar. Y creo, creo, creo que es una ofensa para la raza porque es que con esta cara de caribeña alguien me va a creer a mí que yo soy americana. ¿Por qué a mí me quieren quitar el maquillaje que trae mi piel del sol de mi país? ¿Por qué con los puertorriqueños? Te lo voy a decir como lo hablamos ya. ¿Por qué con los puertorriqueños? Porque le ponemos una pequeña L en alguna parte cuando estamos hablando. Y me da tanto trabajo pronunciar cada palabra, cada L, cada R. Si yo hablo correctamente, pronunciando todas las palabras, hasta el ritmo, todo, te matan, todo. Esto no es el acento de moda ahora, dime, dime. ¿En qué coño de idioma hay que hablar en este país para poder trabajar? ¿Sí? ¿Allí en qué coño de idioma hay que hablar? Gracias.